Más de 100 artistas locales nos abren las puertas de sus estudios. Esta mañana nos visita uno de ellos, él es Michael Donato Paraino, el uso de un artista local de Berklee. Muy buenos días. Muchas gracias. Michael, platícame por favor de qué trata este Open Studio que tienen durante la temporada navideña. Berklee Artesan Open Studios empezó con dos artistas en Berklee en 1991. Wow. Por Carol Lee Shanks, una diseñadora de ropas, y Susan Brooks, una pintora y artista de joyas. Y ahora son más de 100 artesanos que abren sus estudios. Sí, sí. Las dos mujeres querían un evento de alta calidad que demostrara artistas y artesanos profesionales juntos en un lugar. Perfecto. ¿Qué tipo de arte es el que van a mostrar en este lugar, en este Open House? Berklee Open Studios tiene pintoras, artesanas de cerámicas, plásticos, metales, esculturas, fotógrafos, y artesanos de muebles. Entonces, hay distintos tipos de artesanías y artesanos trabajando todos en un mismo lugar. Y las obras que vemos, ¿el público las puede comprar si está interesado? Sí, sí. Sí, sí. 100 artistas en 30 lugares en Berklee. Quisiera que me platiques un poco sobre estas casitas que tú trajiste, que están hechas de madera, pero no es una madera cualquiera, ¿verdad? ¿De dónde salió el material? En el año pasado yo fui a Sri Lanka para ayudar a las víctimas del tsunami. Enseñé a hacer las casas de pájaros para vender y reconstruir a sus pueblos. Y estas casitas es material del tsunami. ¿Y tú traes estas casitas para pájaros? Sí. Que además de ser para pájaros, son una obra de arte. Sí, sí. ¿Con los fondos recaudados, qué haces con el dinero que ganas con estas? Es 300 dólares. ¿Y cuántos ayudas a las víctimas? 500,000 dólares. ¡Wow! Han recaudado medio millón para las víctimas del tsunami. Pues estas casitas se han hecho muy, muy famosas, al que todo el de los sanos. Queremos darte las gracias por acompañarnos esta mañana. Y vamos a dejar al punto de esta mañana con imágenes de un desfile de modas en el cual fueron presentadas estas casitas hermosas que hizo Michael Donato Paraino. Gracias una vez más. Muchas gracias. Gracias también a ustedes en casa. Y aquí los dejamos con imágenes del desfile de modas con las casitas estas de materiales del tsunami. ¡Veamos! Gracias. Gracias.